A esta hora comienza Cundinamarca Noticias Con todos los hechos más importantes de Cundinamarca, Colombia y el mundo En Cundinamarca Noticias analizamos e interpretamos sin pasiones las noticias Cundinamarca Noticias, en Cundinamarca Music Online Dirección General, Luis Agustín González Muy buenos días, a menos desde Cundinamarca Noticias, Cundinamarca Music Online Que se transmite por Cundinamarca Music Online, Cundinamarca Noticias, el derecho Estamos en Cundinamarca Noticias, emitidos de los estudios de Cundinamarca Music Online En el cuarto piso en Fusagasuga, en el centro de la Ciudad Jardín de Colombia En el cuarto piso, centro de la Ciudad Jardín de Colombia Mal llamada Ciudad Jardín de Colombia porque los señores carteles de los urbanizadores Han acabado con la flora, la fauna en Fusagasuga y aquí no pasa nada Aquí el enriquecimiento de unos pocos a consta del medio ambiente de muchos Vemos el cerro del Quininí, los farallones del cerro del Quininí en la cordilla central Frente a nuestro ventanal que tenemos privilegiado hoy acá Tenemos también hoy mucha información, buenos días Wilson Muy buenos días Agustín, muy buenos días Sebastián, buenos días Bueno, estamos con toda la información, sí, una mañana bonita, muy despejada El cielo, las nubes allá sobre el cerro del Quininí Amanecemos con muy buenas noticias, mi querido Agustín ¿Cómo le parece que el alcalde de Fusagasuga Se hizo merecedor del premio por el mejor programa de fomento en seguridad alimentaria nutricional Enfocado en apoyo a poblaciones vulnerables Un reconocimiento dado por Inclusocial Gracias a las estrategias implementadas desde el Banco de Alimentos de Fusagasuga Que orienta acá en Fusagasuga a la doctora Adriana Pavón, ¿no? Realmente, pues nosotros sabemos que aquí todos los premios van y vienen Pero a la realidad no sabemos qué labor se ha hecho Porque es que realmente nosotros vemos que el problema del abandono de la indigencia A la merced del hambre, la miseria, el frío, el peligro en las calles no se ha solucionado Es que aquí la inversión social y el trabajo social se va a hacer con los más vulnerables Que son en este momento las personas de la calle Nosotros por eso hemos dicho y dijimos en el día de ayer Que así como han creado una casa de la mujer, creen un hogar de paso en la ciudad de Colombia Porque en inicios de la pandemia el señor Ortuve alquiló una finca en las veras del sur Para que allí se llevaran los indigentes y no duró dos o tres meses la casa El hogar de paso allá Entonces necesitamos que acá, aparte de los premios Que esos premios verdaderamente se los ganen Es trabajando por las personas más vulnerables que hay en la calle Que son los ancianos, los indigentes, las personas que vienen de paso Que tengan un hogar a donde llegar Porque es que realmente nosotros vemos a llegar cantidad de personas A pernotar en las vías de la ciudad Yo no sé cuáles son los planes sociales de la administración frente a esto El problema también que nosotros vemos, no sé de dónde salen premios, van y vienen Cuando nosotros hemos reiterado, Wilson, aquí el problema de cómo los viciosos La indigencia está pidiendo limosna con niños de brazos Ahí me han denunciado que son las 7, 8 de la noche en la bomba de los árboles Personas con niños de brazos a la interperie Entonces, ¿dónde está bienestar familiar? ¿Dónde está la administración de Fusagasugá? ¿Dónde está la policía, infancia, adolescencia? Que no requieren inmediatamente a los indigentes y viciosos que andan con niños en la calle ¿Qué es donde sacaron ese niño papel y limosna? Es que bienestar familiar en Fusagasugá Ahora queda aquí, por la avenida esa, mal llamado Manuel Humberto Cárdenas Diagonal a la clínica Belén Queda bienestar familiar ahora, ya no es arriba en Pekín No, ya queda ahí, media cuadra hacia el sur del colegio Manuel Haya En el edificio donde queda Domino's Pizza en el primer piso O sea, de la calle 17, media cuadra hacia el norte Ahí va el edificio grande, ahí pasaron bienestar familiar ¿De la qué? De la clínica Belén De la clínica Belén, pero por la costa donde queda el edificio nuevo Donde queda Domino's Pizza en el primer piso Ahora queda bienestar bien familiar allá Para que la gente no oiga que les da flojera ir hasta arriba a Pekín Donde estaban prácticamente llegando a Pasca Entonces la nueva sede de bienestar familiar es media cuadra adelante del colegio Manuel Haya Fundación Manuel Haya Porque es que nosotros vemos que bienestar familiar es un ente politiquero y al parecer incompetente Porque es que Wilson ya era que hubieran requerido cantidad de viciosos Y personas que andan con niños de brazos pidiendo limón Porque es que aquí se debe restablecer los derechos son de los niños Niños utilizados, sin saber niños cómo es que los duermen, los mantienen dormidos No, y sin saber si es que los alquilan Porque qué tal que sea que estén alquilando a los niños Por eso, entonces acá hablemos de premios cuando realmente se vea que se ha hecho un atrabajo social en Fusacasugá Bueno, les cuento por otra información que ya quedó listo el tarjetón Para la segunda vuelta presidencial Mire, este es el modelo, mi querido Agustín El modelo del tarjetón Donde van a aparecer el ingeniero Rodolfo Hernández Y su fórmula vicepresidencial Y por el otro lado, Gustavo Petro Y su fórmula vicepresidencial Y la casilla del voto en blanco, no más Bueno, son las nueve de la mañana Ocho minutos, nueve de la mañana, ocho minutos Le cuento que se hizo por ahí una encuesta Y según los resultados El señor sacó el cincuenta y cinco coma dos por ciento Don Rodolfo Hernández El ingeniero ¿Cómo la ve? Esto se va poniendo bueno Es que realmente nosotros vemos hoy que la gente va a votar Como hicieron ellos Antiuribistas votando la izquierda contra Uribe Todo el pueblo de Colombia se va a votar en contra de Petro No es Petro No queremos comunismo, ni socialismo, ni promesas en Colombia fallidas Porque este es el problema Porque este es el problema del pacto histórico Este es el problema del pacto histórico que está rodado Y eso es lo que realmente el pueblo colombiano debe pensar Que Rodolfo Hernández representa es al pueblo de Colombia Y no a los planes políticos Los cuales tienen la costumbre de manosear a los diferentes candidatos Cuando llegan a la presidencia Es como el señor Rodolfo Hernández siendo presidente Le toca mirar que se va a hacer con ese congreso Que decía el doctor Miquel Santa María Uribe Que se venden por un calado Resulta que con el señor Ingeniero Rodolfo Hernández se iban a atacar burros Como dice el dicho Como le parece que el señor Gustavo Petro Ayer le hizo una propuesta a Rodolfo Hernández Que hicieran un gran acuerdo para dejar de lado los odios Que se unieran Esa fue la propuesta que le hizo ayer el señor Gustavo Petro Al ingeniero Rodolfo Hernández Bueno 9 de la mañana 10 minutos 9 de la mañana 10 minutos Le cuento una cosa mi querido Agustín ¿Cómo le parece la noticia del Consejo Municipal? Que se convierte en la primera corporación edilicia Con himno propio Ayer en la instalación de las sesiones del Consejo Se hizo el lanzamiento del himno del Consejo Himno que fue compuesto por el Consejo de Gustavo Mejía Medina Falta de oficio Eso es una apariencia de misión ¿Qué pasa la noticia del Consejo platforms? ¿Qué pasa la noticia del Consejo Municipal? ¿Qué pasa la noticia? ¿Cómo se車 de este Consejo 싱u bestia que sea patrocinado? ¿Qué pasa con los descalientes de la Jun Aimée Land? ¿Qué pasa la lou以ra? ¿Qué pasa con losospéilitos del Consejo� 무�第二 ? ¿Qué pasa con los donate反? ¿El republicano es este arma del Consejo publicado? ¿Qué pasa con los comprisados de los que tienenPhone? Gracias por ver el video Sí, sí, sí Aquí, no sé, esto se está poniendo feo Sí, porque es que como lo repito que estaba el micrófono apagado, toca ponerle cuidado aquí a este bombillito Entonces, porque resulta que hoy renuncian los señores concejales, algunos para ser candidatos a la alcaldía Cuando son inferiores al compromiso que han tenido con sus electores Ahí vemos el caso del señor Tanganofe, el señor de Movilidad Que ya prácticamente tenía la oportunidad que se sacara un funcionario quedando el consejo en alto De una administración, votarlo, darle un patadón, un gorrazo Y resulta que se voltean el día anterior, Wilson Entre esos el señor Mejía La señora Yoli también, ¿cierto? ¿Usted qué va a traerme la lista de los concejales que se han volteado? Yoli Reyes Alirio Herrera Sí, bueno, ahí volvemos, vamos a volver a pedirle a Wilson que nos consiga la lista El señor Rojas, Jason Rojas Jason Rojas, claro, es que qué puede esperar ahí Entonces nosotros vemos que hoy se lanzan señores En mucho tiempo para ponerse uno a llorar más bien de tristeza al ver Que los concejales van a renunciar para ser candidato a la alcaldía Y la verdad, la gente no es ciega, la gente no puede ser ilusa Cuando vemos que no han cumplido su deber en el consejo dentro del control político Van y no le cumplen al ciudadano que los erigió Entonces creo que el Jorge Armando Rodríguez, presidente del consejo No renuncia siempre para postularse a la alcaldía Eso dice que él va a aspirar a la alcaldía de Fusagasugá Pero no se ha rumorado que él renuncie Va a ser candidato, él ya lo dijo en unos medios virtuales Ya lo anunció Porque es que uno los llama y no contesta en un celular Es muy berraco cuando nosotros timbramos a un concejal y no contestan Pero igual de los concejales que hay Verracamente le digo que no hay uno que sea Pueda ser alcalde de Fusagasugá Aquí el señor Mejía cree que a punto de ruegos y camándulas Con eso va a lograr la alcaldía de Fusagasugá Cuando es un tipo inferior al compromiso con la ciudad de Jardín de Colombia Cuando estamos hablando que iban a sacar al señor de movilidad Entre él y otros, ¿no? Tienen que mirar las votaciones Que se presentaron el domingo anterior Es que no sé cuál sería el ganador aquí En Fusagasugá Pero mire El ganador no dijo usted ayer que había sido Rodolfo Hernández Ayer no leyó que ganó Rodolfo Hernández No, no, no A nivel local, a nivel local estoy hablando No, pero eso no influye en nada Eso no influye en nada Señor Eso, la elección que hayan Si los que se han ido con Rodolfo Hernández Y están en el consejo Que quién sabe quiénes sean Eso no influye en que vayan a ser alcaldes Porque es que realmente la gente no puede seguir jugando Con candidatos que creen que ser alcalde de Fusagasugá es un juego Pero estamos como estamos ¿Sí? La inseguridad Usted ve que Fusagasugá nada Aquí hablan de premios Pero vemos que las vías de Fusagasugá totalmente hechas unas troneras Las vías de Fusagasugá vueltas pedazos Llenas de huecos Los premios se ganan es por un trabajo realmente palpable No por salir a decir acá que fue que la alimentación Y que no señor Acá es porque no tenemos vías No tenemos seguridad Al señor secretario Bueno, no sé qué pasó con la erradicación de la olla mayor De la calle Tercera Carrera Sexta, la calle Quinta del centro de la ciudad No se volvió a ver Ponen los policías auxiliares allá a vigilar a los viciosos Cuando se ven abrir estrategias de erradicar Las grandes bandas delincuenciales de Fusagasugá Expendedoras de droga Recapturar los jíbaros Porque es que Fusagasugá en la plaza mayor de Fusagasugá Es la mayor olla de venta de vicio en Fusagasugá Y nosotros no vemos Aquí la policía no se ve para nada Porque es que ellos tampoco Llega un policía y están los jíbaros Y ellos se pierden inmediatamente Aquí hace falta son estrategias de seguridad Inteligencia y contrainteligencia Estamos graves Con el problema de la venta de vicio de Fusagasugá Acá el señor Nicolás Sotero dijo que iban a haber una erradicación de unas bandas en Fusagasugá No sé si usted estaba de la vez que él estuvo en Fusagasugá Ah bueno, lo dijo o no lo dijo Que aquí se iban a erradicar una serie de bandolas que habían Pero qué será si era la banda del carro rojo o la bandola de qué Porque la banda municipal será porque no No, pero si se han erradicado varias bandas Han cogido a varios A varios delincuentes Ahí los han mostrado Bueno, y qué pasa entonces Que no erradican el problema de las ollas en la calle tercera carrera sexta con calle quinta Es donde se mide el termómetro de que realmente hay eficiencia Allanamiento a esos hoteluchos que hay en este sector Y mirar cuáles están sujetos a extinción de dominio O volverle a caer al hotel El Sol Que ya fue esta sobre extinción de dominio Y según al parecer lo que se comenta nuevamente está al servicio de la delincuencia A ver en manos de quién quedó el hotel El Sol Y lo mismo, de la misma manera Las viviendas que hay por ese sector Que se prestan para la venta de vicio Para actividades ilícitas Son por ley sujetos a extinción de dominio Ahí toca, mira Oiga, me gustaría que habláramos con la doctora Lufani López Mi querido Agustín Porque es que está rodando por las redes sociales Unas fotos de unos implementos que estaban entregando en el PAE Unos alimentos en descomposición Mi querido Agustín Mire, usted no me da la fotografía Mi querido Sebastián Esa fruta ahí que está mostrando En total estado de descomposición Y eso es lo que le dan a los niños Es que el problema que nosotros vemos Es el que el error más grande fue haber creado el PAE ¿Se acuerda cuando aquí se hacía el mercado Como las economas Hacían el mercado Y se hacían los alimentos en restaurantes Para las escuelas Claro, claro Eso es lo que debería existir en este momento Pero resulta que ese problema De que existe con esa contratación multimillonaria Que es una contratación de corrupción política Está llevando a que los muchachos reciban lo peor en alimentación Entonces el gobierno inclusive Si debería alguien que le hablara al próximo presidente Rodolfo Hernández Que se debe cambiar esta clase de manejo De la alimentación escolar Que los municipios Se haga cada municipio a cargo De la alimentación escolar de los alumnos Así le llevan La comida fresquita a los niños ¿Sí? Entonces vamos a ver Si la señora secretaria de educación nos contesta Hola, hola Hoy es jueves 2 de junio del 2022 Iniciamos esta información de servicio para la comunidad Desde el Hospital San Rafael Contándole la disponibilidad del biológico para el día de hoy Deseándoles también una excelente jornada Que todas las cosas que tienen programadas Les salgan bien bajo la licencia del dueño de la vida Y vamos a iniciar entonces en materia Para contarles la disponibilidad del biológico Para Fusagasugá, Pasca y Tibacuy Iniciamos en Fusagasugá Les contamos que en la carpa de vacunación El día de hoy tenemos disponible Únicamente el biológico de Sinovac Recordemos que Sinovac, primera y segunda dosis Está disponible para niños y niñas Entre los 3 y los 11 años de edad Y también tenemos refuerzo para mayores de 18 Recordarles también a los padres de familia Por favor, llevar el carnet de vacunas Y por supuesto el documento de identidad del menor Y también para la firma del consentimiento Informado por parte del adulto mayor O el adulto responsable que firme este documento También les contamos entonces, pasamos a la disponibilidad Del municipio de Pasca Allí en el puesto de salud de Pasca, Cundinamarca Tenemos disponibilidad del biológico de Pfizer Para gestantes, primera, segunda y tercera dosis Y también recordemos también que ya se ha venido Socializando en días pasados La disponibilidad de la cuarta dosis Esta cuarta dosis está disponible para personas mayores de 50 años Que hayan cumplido 4 meses después de la aplicación de la tercera dosis Así que también está disponible el biológico para refuerzo El segundo refuerzo que llaman Para mayores de 50 años cumplidos 4 meses Después de haberse aplicado la tercera dosis También este biológico de Pfizer está para jóvenes Entre los 12 y 17 años Y refuerzo para mayores de edad Además disponemos del biológico de Sinovac Para niños y niñas entre los 3 y los 11 años de edad Y el refuerzo para mayores de 18 Pasamos entonces al municipio de Tibacuy Allí en el puesto de salud de Tibacuy, Cundinamarca Tenemos disponible el biológico de Pfizer Para gestantes primera, segunda y tercera dosis Además como les contábamos El biológico de Pfizer también está para cuarta dosis Para mayores de 50 años Que hayan cumplido 4 meses después de la aplicación de la tercera dosis Y para jóvenes de 12 a 17 años También el biológico de Pfizer Y refuerzo para mayores de edad Asimismo disponemos del biológico de Sinovac Para primera y segunda dosis Para niños y niñas entre los 3 y los 11 años de edad No olvidar el carnet de vacunas y el documento del menor Y también refuerzo para mayores de 18 También está disponible el biológico de Janssen Janssen única dosis Y dosis de refuerzo para mayores de edad Eso es todo lo que tiene que ver con la disponibilidad Del biológico para Fusagasugá, Pasca y Tibacuy Tenemos unas recomendaciones importantes Antes de finalizar les contamos Y una invitación muy especial A toda la ciudadanía Porque resulta que el próximo lunes 6 de junio A partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía Está disponible un punto verde Un punto ecológico de recolección Es una jornada de recolección de postconsumo Así que las personas que están atentas Y puedan socializar esta información Lunes 6 de junio 8 a 12 de la mañana ¿Qué pueden traer? Pueden traer pilas También medicamentos vencidos Baterías Lo que llamamos también RAE Que son computadores y periféricos Lo que son mouse, teclados Además bombillas y luminarias Pero que no estén rotas Luminarias y bombillas que no estén rotas También las pueden traer Esto aquí al frente del Hospital San Rafael En el punto de vacunación Ahí al frente del punto de vacunación Tendremos esta jornada de recolección de postconsumo Invitan el Eje de Responsabilidad Social Y también el Grupo de Gestión Ambiental Del Hospital San Rafael de Fusagasugá Que también somos Hospital Verde Es una invitación muy especial Y también a propósito Hablando de vacunación Les recordamos que con todos estos temas Que se han anunciado en las últimas horas Con la aparición de la hepatitis Y demás enfermedades que se han anunciado La última semana El Ministerio de Salud Ha hecho una recomendación muy especial A los padres de familia Y a los cuidadores Mucha atención Completar esquemas de vacunación tradicionales Por favor, acérquense a los puestos de salud Más cercanos También a la sede principal del hospital Y a revisar todo el esquema de vacunación Y por favor Así tengan el esquema de vacunación Es importante Tener en cuenta El refuerzo De sarampión Y rubeola Fundamental Importantísimo Entonces El refuerzo de sarampión Y rubeola Para menores De 12 años Así que Tengan en cuenta Estas recomendaciones Del Ministerio de Salud Y todas las autoridades De salud a nivel nacional Que nos entregan Recomendaciones Para evitar Enfermedades Así que Esta es la información De servicio Para toda la comunidad No sin antes Deseándole Un excelente día Una feliz jornada Y pues con muchísimo gusto Les informo Alejandro García Suárez Un feliz día Para todos Bueno Las 9 de la mañana El cable Y 24 minutos 9 de la mañana 24 minutos Vamos Entonces Con la Información A través De Cundinamarca Music Online Y noticias Y variedades W Doctora Lufani López Secretaria De Educación Muy buenos días Bienvenida A Cundinamarca Music Online Y a Noticias Y variedades W ¿Cómo le va? Que nos escuchan En el día de hoy Bueno Doctora Lufani Queremos Empezar Preguntándole Por una denuncia Que se está Haciendo En las redes Sociales Sobre Supuestamente Unos alimentos En mal estado En estado De descomposición Que les están Entregando A las personas Por parte De las personas Del PAE Para entregarle A los niños De Fusagasugá ¿Usted qué conocimiento Tiene sobre eso? Wilton Es que se escuche A medias Están preguntando Por el tema Del plan De alimentación Escolar Doctora Lufani Doctora Lufani Es que le estoy Preguntando Sobre La denuncia Que están Haciendo En redes Sociales Sobre unos alimentos Que están Entregando En mal estado En el programa PAE De Fusagasugá Pues el programa PAE Hemos venido Manejándolo Bien La gente Está contenta Con el tema De los productos Que se están Presentando En este momento Pero es que No escuché La pregunta Es que Es que Decía Wilson Que hay Algunas denuncias Por el mal estado De los alimentos Que suministra El PAE En Fusagasugá En algunas Independencias Educativas Pero Agustín Ese es un tema Que siempre Hemos discutido Porque Se manifiestan En redes Y en comentarios De esos temas Pero en la realidad Nosotros no tenemos Una sola queja En la Secretaría De Educación Relacionada Con ese tema Se está haciendo Supervisión Constante Del convenio Del contrato Con la supervisora Y hasta el momento No tenemos quejas De esa naturaleza Entonces para nosotros El programa Está funcionando Bien en este momento De acuerdo A la supervisión Si las hemos llamado A la ciudadanía Que es lo que dice Aquí la Secretaría De Educación Eso de oídas O de chismes No se puede crear Nada porque Se ponen a denunciar En las redes Pero no le llegan A ella Las denuncias Con las diferentes pruebas Háganlo Llévenle a la Secretaría De Educación Las pruebas ¿Qué más novedades Tiene la Secretaría De Educación En Fusagasugá? Bueno Hoy tenemos La oportunidad Y la alegría De mejorar La condición De la infraestructura Educativa De la Escuela Lucero En la Escuela Lucero No tenía comedor Hoy vamos a hacer La inauguración Del comedor A las 11 de la mañana Del comedor Del lucero Una infraestructura Que quedó muy bonita Que dotamos Con implementos nuevos Para que los niños Puedan disfrutar De este espacio Y que también Después lo podrán Utilizar Para otras actividades Del diario Escolar De los niños También quiero contarles Que también Vamos mañana A entregar Los arreglos Que se hicieron En la Escuela Julio Sabogá Las transformaciones Que hicimos De la escuela Y también Vamos a entregar Ya el proyecto Para el arreglo Del teatro Sí señora Aló Aló Siga Siga ¿Cómo? Bueno Acá Aparte De la implementación Del colegio Lucero ¿Qué más Novedades Tiene la Secretaría De Educación En Fusacasuga? Estamos Con la Secretaría De Educación De Fusacasuga Lufani López A ver Que nos informe ¿Qué más? Se cayó La llamada Vamos a seguir acá A ver Cómo nos comunicamos Con ella nuevamente Realmente Pues la gente No tiene que Seguir con comentarios En las redes sociales Y no que le hagan Llegar las pruebas A la Secretaría De Educación De Fusacasuga Con videos Con pruebas Ya listo Otra vez Para conectarla Listo Listo Sí aló Aló Se cae la llamada Se cae la llamada Entonces era La Secretaría De Educación Lufani López Quien hablaba Por Cundinamarca Noticias Les toca mandar Mirar estos Porque realmente La gente no puede Seguir inventando chismes O creando denuncias En la red Porque esa es la situación Que se presenta siempre Que realmente No vemos Nosotros nada positivo En que La gente no denuncia De acuerdo a las pruebas Que tienen que tener Con los ciudadanos Entonces Con la Secretaría De Educación Sí señora secretaria Entonces usted decía Respecto a la cuestión Del colegio Que van A Que ustedes mejoraron En el lucero ¿Es que contaba? Sí Comentarles que hoy Hacemos entrega Del comedor A la institución Educativa Acción comunal A la sede lucero El nuevo comedor Que les vamos a entregar A los niños De una vez total Entonces Y mañana Vamos a hacer la entrega De la obra Que se realizó En la escuela Julio Sabogal Y también vamos a entregar El proyecto De consultoría De la modificación Del teatro Y son dos Horas Las vamos a entregar Hoy y mañana El día de ayer Realizamos un encuentro Interceptorial Con todos los directivos Y orientadores Y coordinadores De las instituciones Educativas Tanto públicas Como privadas Para trabajar Todo lo relacionado Con convivencia escolar Que tú sabes Que ha sido un problema Que tenemos hoy Latente Y al cual tenemos Que ponerle mucha atención Pero tengo entendido Según veo acá Que se conformó Un comité municipal De convivencia escolar ¿Ya empezó a funcionar? Sí De acuerdo a la ley 1620 Se establecieron Los comités De convivencia escolar Y ayer Aprovechamos Para Para trabajar Con Con toda la Administración municipal Para mirar La oferta institucional Que sirve Para ayudar A mejorar Esos procesos De convivencia A las instituciones Educativas Bueno doctora Luzbani Ayer En las En la En la instalación Del periodo De sesiones ordinarias Del consejo Se habló De que Nuevamente En este periodo Va usted A estar Allá citada En una sesión De Control Control ¿Para cuándo Le quedó La citación A la secretaría De gobierno? A la secretaría De educación Tengo entendido Que para finales De mes Tenemos convocados Estamos convocados Para control político En la secretaria En el consejo Municipal A finales Del mes Ah muy bien Estaramos acompañándole Igual la labor Que ha hecho No por ser Amiga personal Luzbani López Sino como secretaria De educación Ha hecho una buena Labor De pronto Se quitó Esa manto Oscuro Que mantenía Que mantenía esta secretaría Conoce el tema ¿Qué más Tiene que agregar Ya para finalizar Esta entrevista Señora secretaria? Bueno Tengo que contarles Que logramos Un convenio Con compensar Que es para Mejorar También La oportunidad Para los niños En lo que es En arte, cultura Y deporte Saber Es que va A trabajar Compensar Con los niños Recogen los niños Los lleva A la sede social Les da oportunidades Que los niños Nunca han tenido De compartir Con los demás De tener un espacio Donde divertirse Donde aprender Donde aprender Valores Donde trabajar Con adultos mayores Es una experiencia Muy bonita Un convenio Por dos mil millones Con fondos De con niñez Donde el municipio No coloca Ni un peso Todo es a través De gestión Más el convenio De con subsidio Que tenemos En este momento Para el bilingüismo Con las trece Instituciones educativas E iniciamos Con los grados Quintos De todas las instituciones Educativas Para que en tres años Los niños salgan Con un inglés Mínimo de B1 Ah, muy bien Señora secretaria ¿Qué más tiene que agregar Acá por Cundinamarca Noticias? Bueno Yo aquí quiero Que tengamos Un espacio Y me gustaría Ir allá Donde ustedes Están Para que se escuchen Bien Y donde les podamos Contar Todo lo que se ha hecho En cuanto a calidad Educativa En cuanto a infraestructura En cuanto a cobertura Las estrategias de permanencia De las instituciones educativas El proceso que se ha hecho Tanto con lo público Como con lo privado Hemos trabajado Muy articuladamente Con las instituciones privadas Porque pues la educación En Pusagasugá Es una sola Entonces Todas esas cosas Me gustaría contárselas a ustedes Doctora Tengo entendido Que se está manejando Por parte de la Secretaría de Educación También el programa Semilleros Explora Kids Háblenos de este programa No, te escuché Que está explorando Sobre unos semillores Explora Kids Dice Wilson Que cómo va el tema Este es un tema Relacionado con Señales a los niños De hacer investigación Es lo que los niños Es lo que los niños Pueden aprender Es su beneficio La robótica y demás Y es un proceso Muy bonito Que estamos haciendo Con las instituciones Y con los niños de primaria Ah, muy bien La felicitamos Esta semana Concreta muy bien Personalmente Aquí a los estudios Para que Como dice usted De aquí Al viernes Creo de pronto Si pueda agendar Para el viernes En la mañana Que esté aquí En los estudios De Cundinamarca En el centro de ciudad Para que le hable A los oyentes Señora Secretaria de Educación Muy buen día Muchas gracias Por su tiempo A ti Agustín Y a Wilson Dios nos bendiga Buen día Era la Secretaria de Educación Realmente aquí A veces tienen problemas Técnicos normales En cualquier estación De radio Y realmente La Secretaria de Educación Muy clara Muy concreta En lo que habla Pero queremos Que esté acá Personalmente Entonces Vamos a Escuchar aquí Brevemente El informe De radio De La Voz de América Que nos envían Desde los Estados Unidos Para todos Nuestros oyentes Este es un avance Informativo De La Voz de América Desde Washington Les informa Henry Llanos El Servicio Nacional De Meteorología Pronostica Que la temporada De huracanes Que comienza En junio Podría ser más activa Que en años anteriores Nos informa José Pernalete Entre catorce Y veintiún tormentas Pueden generarse En aguas Del Atlántico De acuerdo Con el Servicio Nacional De Meteorología Entre siete Y diez formaciones Podrían convertirse En huracanes Hasta seis De ellos De mayor intensidad De hecho Ya se advierte Estar prevenido Ante un área De bajas presiones Que se registra Sobre el Mar Caribe Los expertos Del Servicio Nacional De Meteorología Advierten que Recientes perturbaciones En la zona pacífica Pueden generar Alteraciones ciclónicas En la zona atlántica José Pernalete Miami Cuatro personas Murieron el miércoles En un tiroteo En un edificio médico En el estado de Oklahoma En el medio oeste De Estados Unidos Según un capitán De policía El subjefe Jonathan Brooks Del departamento De policía De Tulsa Confirmó el número De muertos Y dijo que el tirador También murió Aparentemente Por una herida De bala Auto infligida No estaba claro Que provocó El asalto mortal Sin embargo El pistolero No identificado Disparó una pistola Y un rifle Durante el ataque Según dijo Brooks Acompáñanos De lunes a viernes Con las noticias Del mundo del entretenimiento Lo mejor del cine Los estrenos de Hollywood De lunes a viernes El mundo del entretenimiento Llega a ustedes Desde los estudios De La Voz de América El huracán Ágata Afectó notablemente El sureño estado De Oaxaca Dejando 11 muertos Y cuantiosas Pérdidas materiales Nos informa Sara Pablo Miles de ciudadanos Afectados En 20 municipios Viviendas destruidas Inundaciones Árboles caídos Deslaves en los caminos Comunidades Incomunicadas Al menos 7 desaparecidos Y 11 personas muertas Estas es el saldo El saldo preliminar Del paso del huracán Ágata Por el estado De Oaxaca En el sur de México Cerca de 3.000 elementos Del ejército Marina Guardia Nacional Y protección civil Se han desplegado En la zona Para brindar Los primeros auxilios Sara Pablo Voz de América Ciudad de México La Organización Mundial De la Salud Asume que el brote De coronavirus En Corea del Norte Está empeorando A pesar de que La nación asiática Aseguró recientemente Que el COVID Estaba amainando En el país En una conferencia De prensa El director de emergencia De la Organización Mundial de la Salud El doctor Mike Ryan Apeló a las autoridades Norcoreanas Para que proporcionen Más información Sobre el brote De COVID En el país Asegurando que Se tienen verdaderos Problemas Para acceder A datos brutos Y a la situación Real en el terreno Señaló el jefe De este organismo Este fue un avance Informativo De la Voz de América 9 de la mañana Y 37 minutos 9 de la mañana 37 minutos A esta hora Tenemos En el En la línea A Carlos Emilio González Del Portillo Desde la ciudad De Las Acacias Del puerto Sobre el río Magdalena Don Carlos Emilio Buenos días Bueno Muy buenos días Don Carlos Emilio González Del Portillo Muy buenos días Listo Listo Ya Ya Desde Girardos Cundinamarca Don Carlos Emilio Buenos días Carlos Emilio Nuevamente Que fue que nos Que nos Un momento Ya nuevamente Buenos días Carlos Emilio González Buenvenido A Cundinamarca Noticias Bueno Muchos buenos días Agustín Y a todos Los oyentes A quienes Nos escuchan En la voz De América Estamos en la ciudad De Girardos Sobre el puerto Cundinamarqués Y alguien Se preguntará El puerto Cundinamarqués Que es Pues hombre Por aquí Pasa El río Magdalena El río Más importante De este país Pasa precisamente Por este municipio Por Girardos Aquí comenzó A desarrollarse El progreso De Colombia De la capital De Bogotá En esa época Les estoy hablando De hace unos 120 130 años Girardos Comenzó a crecer Porque en esa época Todo el mundo Llegaba Hacia la capital De la república Por La vía Del río Magdalena Y allá En los barcos De vapores Llegaban A Girardos Y venían Precisamente De Barranquilla De Cartagena De todos Estos lugares Porque por ahí Llegaba toda La mercancía Por barco Y se repartían Hacia los pueblos Por el río Magdalena Como eran Como eran Los barcos De vapor De la época Eso Nada más Y nada menos Tiene de importancia Girardos Y repito Por aquí Comenzó a crecer Bogotá La capital De este país Y la mercancía Y la mercancía Que llegaba A Girardos Pues la traían En esos barcos De vapor Como ya lo había Dicho Y repito Entonces A Lomo De Mula Salían De Girardos Y arrancaban Hacia Fusagasugá Por el alto De San Miguel Pasaban por Ciudad Y llegaban A Bogotá Ahí llegaba Toda la mercancía Que llegaba Precisamente De Asia De Europa Y de Norteamérica Esa es la importancia De este pueblo De esta ciudad Ciudad De Girardos Ciudad De las Alcanzas Nada más Y nada menos Del hombre De Atanasio Girardos Ese hombre Que le dio el nombre A este municipio Entonces Ya hablamos nosotros Hoy de Girardos Que es un municipio Que se ha ido cayendo Por las políticas Que han manejado Este país Hace ya mucho tiempo Y hoy viene Pues la revolución Y se espera Que el nuevo presidente Que se elija Precisamente El 19 De junio O sea Estamos hablando De 17 días Que elija Un presidente Que mire Con buenos ojos A estas ciudades A estos pueblos Que se han ido Quedando atrasados Precisamente Por el subdesarrollo Y porque No se le ha puesto La vista Para que Estos municipios Tengan algo importante Que es Pensar En la microempresa Pensar En los pobladores De todos De todos Estos pueblos Para que tengan De qué vivir Y no vivan De la miseria Como es la actualidad De toda esta población Que habita En estos pueblos Ese es el mensaje Mi querido Agustín Y a todos los oyentes En América Central Y para la voz de América Con Carlos Emilio González Este mensaje Lo hago Con el sentimiento Diciéndoles Que Colombia Es un país Muy bonito Que es un país Un país democrático Y estamos A expectativas De lo que va a ser La elección Del presidente Precisamente En 17 días Una feliz mañana Para todos Y que Dios los bendiga Porque somos Siempre creyentes Creemos en Dios Que las cosas buenas Están por llegar Buenas tardes mañana Para todos Muchas gracias Don Carlos Emilio González Director del periódico Cundinamarca El día uno De los mejores Periódicos del departamento Feliz día Don Carlos Emilio Estamos nosotros Transmitiendo Desde Fusacasuga República de Colombia Tenemos aquí un audio Un informe Que nos envían Desde aquí El máster Se descubren Nuevos fraudes En las pasadas elecciones Pero ¿De dónde salen Con estos cuentos todavía? Vamos a escuchar Sebastián Parra Formulario E14 En las elecciones presidenciales De Colombia Vuelve a generar polémica A través de redes sociales Algunos jurados Aseguran que hubo fraude En los resultados De los formularios A esto se le suma Una nueva tendencia En la que ciudadanos Denuncian irregularidades En la marcación De los tarjetones A través de redes sociales Algunos cibernautas Han compartido imágenes En las cuales Se puede ver Una presunta alteración A los formularios E14 Las primeras dudas Se despertaron En el pacto histórico Colectividad que respalda La candidatura De Gustavo Petro Estos Fueron algunos De los trinos El fraude De los 100 boticos Ejemplo En Duitama E14 Petro Con 138 votos Reducidos a 38 En el E24 ¿Cuántas fueron Las mesas Con este código malicioso? Registrador Vega ¿Por esto Es que ordenó Cerrar rápido El escrutinio? Al parecer Las denuncias Empezaron a surgir Cuando Rodolfo Hernández Ganó en la bichada Roy Barreras A través de su cuenta De Twitter Escribió un trino En el que ponía En duda La transparencia De las elecciones Lo de bichada Es extraño En bichada No hay internet eficaz Nadie tiene TikTok Nadie conoce A Rodolfo Hernández Ni siquiera Sabía que el bichada Existía Y extrañamente Ganó allá Exigimos ya La auditoría Internacional Sobre el software Para despejar Toda duda Puntualizó El senador Así las cosas El senador solicitó Una revisión Por parte del Consejo Nacional Electoral Puesto que insiste Particularmente En que esa zona No tiene la conectividad Necesaria Para que el candidato Opositor Llegara al departamento Posteriormente A diferentes jurados De votación Iniciaron con su estrategia De redes Para dar a conocer Los resultados De sus mesas Correspondientes Sin embargo Algunos de ellos Reportan un presunto Fraude electoral En este sentido Susana Boreal Representante a la Cámara Por el Pacto Histórico Expresó lo siguiente Me acaban de ver Unas fotos De 14 adulterados Y con mi equipo Procedimos a verificar Efectivamente Encontramos que se le Adicionaron votos Sobre los asteriscos A Rodolfo Hernández En varios de ellos Hay unos muy descarados Ahí les voy dejando Las mesas Para que verifiquen Ustedes mismos Lo único que se tiene Previsto en estas elecciones Es que se realizan El próximo 19 de junio Esto deja muchas dudas En que siguen Los señores del pacto Con el chismerío En las diferentes Redes sociales Porque hoy El pueblo colombiano Se tiene que unir Masivamente A votar por Rodolfo Hernández Para ganar Lejos Lejos Al señor Del pacto histórico Y así No siguen Con el cuento Del tal fraude Que realmente Yo no veo De donde salieron Los otros partidos Que ninguno Se quejó del fraude Donde están Los votos Del centro democrático Donde están Los votos Del partido liberal Donde están Los votos Porque aquí Los únicos Que ladraron Fueron los señores Del pacto histórico Y se creen Las únicas víctimas Entonces por ello Debe El pueblo colombiano Unirse Masivamente En torno De Rodolfo Hernández Y si allí No hay internet Bueno Es porque No ha habido Legisladores Buenos Si no hay Buenos servicios Públicos En bichadas Es el señor Roy Tiene que responderle A la gente Porque el congreso Nunca se ha preocupado Que el vape Es bichada Putumayo Amazonas Tengan buenos servicios De internet De telefonía Y si salen A criticar Y además Al señor Roy Barreras Se le olvidó Que en bichada En bachada En bachada En bachada Existe la radio Por eso Es que El señor Por eso Es que allá En bichada Y en esos municipios Que usted acaba De nombrar Votaron por Rodolfo Hernández Porque es que El señor Es como Roy Barreras Como el señor Benedetti Y como el señor Gustavo Petro De la Colombia Humana Siendo senadores Se olvidaron De que allá En bichada No hay servicios Públicos No hay internet Pero si hay radio Entonces Ahí está La prueba A ellos Los castigaron Políticamente La gente Del bichada Los castigó No dándoles El voto Porque es que Usted Señor Roy Barreras Si usted Señor Benedetti Y usted Señor Petro Nunca han hecho Nada Por esa comunidad Allá Para que tengan Servicios Públicos Eficientes Si Es muy Es muy cierto Lo que dice Wilson Y menos mal Que el Se dice Que el pez Muere por su boca Y menos mal Que el señor Barreras Dio Que allí Estos departamentos Están totalmente Perdidos En el espacio En el tiempo En el espacio Cuando no tienen Servicio Internet Y no tienen TikTok Y no tienen Todo Pero si tienen Radio Entonces Y tienen Celulares Que de pronto También les llegan Los mensajes Es que el trabajo Que ha hecho El ingeniero Rodolfo Hernández Próximo presidente De Colombia Mire Sebastián Que yo la verdad No había medido Nunca La potencia De TikTok De las redes sociales TikTok Hoy hablaron Por Escuché unos comentarios Por grandes medios De comunicación Donde hablaban Grandes analistas No los mismos Rosca de siempre Sino analistas nuevos Donde decían Que en una de las Campañas más Esquitosas Que tenía Roberto Rodolfo Hernández Era en las redes Sociales TikTok Entonces Nosotros tenemos Que rodear Al ingeniero Rodolfo Para que Todas estas Actitudes Maquiavélicas Que están lanzando De esos otros partidos De esos otros partidos No toque al ingeniero Y si nos unamos Masivamente En sostener Y mantener La democracia De Colombia Él Ahora otra cosa En que viva Agustín Yo si le daba Una invitación Si Prenda el micrófono Hermano Por favor Sebastián Este pendiente Esta mañana Esta mañana A ver señores Esta mañana En mis redes sociales Miraba yo Un comentario De un amigo mío Que hablaba Que iba a apoyar Al ingeniero Rodolfo Hernández Inmediatamente Publicó Este Este comentario Se vinieron Alza En ristre Los señores Que están Apoyando a Petro Atacándolo Y hablando Barrabasadas Y calumniando Al Ingeniero Rodolfo Hernández No Mire Hay una persona Aquí Que yo la admiro Se llama Alfredo Mayorga Peralta Candidat Ha sido candidato A la alcaldía De Fusagasugá Y ayer En sus redes sociales Dio Y puso Su punto de vista En un comentario Donde dijo Que él Que estuvo Apoyando al señor Fajardo Acá en Fusagasugá Porque el señor Es del partido Verde Eh Dio a conocer Que él Después de Una Meditación Que hizo Pues Eh Va Decidió Apoyar A El ingeniero Rodolfo Hernández Oiga Inmediatamente Inmediatamente Los amigos De la campaña De la Colombia Humana Le cayeron Encima A Alfredo Alfredo No No Es que aquí El pueblo Tiene que unirse En contra De esta gente Donde llega A ser presidente Señor Petro Nos va a tocar Irnos de Fusa De Colombia O desplazarnos En la selva Porque Nosotros no tenemos Recursos Para hacer Lo que es Señor Petro Cada nariz A pasear Con el sueldo De congresista Que se está ganando Sin ni siquiera Ir al congreso Es que el congreso No debería pagarles A ellos sueldo A los que son congresistas Y andan en campaña política Sin asistir al congreso El señor Todo el tiempo La campaña política Ha seguido Devengando el sueldo De senador Y que Eso va en detrimento Patrimonial Entonces aquí en Colombia Nos va a tocar Los que no estamos Con el señor Petro Irnos A vivir a la selva Porque los señores Tienen que insultar Tienen que Llamar Uribestias Otra persona Hoy dijo Que payaso Entonces nosotros No podemos permitir Que Colombia Caiga en esa Mediocridad Que se nos Puede avecinar En cabeza De quienes no deben Por eso Debemos nosotros Defender La campaña La democracia En cabeza Del ingeniero Que ni siquiera Sabemos quién es Ni lo conocemos Personalmente Pero sí Seguimos su ideal Que su bandera Es la lucha Contra la corrupción Hay que hacer Reforma a la justicia Para acabar Tanta vagamundería Que hay en el país Quiero con Sebastián Aquí que volvamos A escuchar Las promesas Satisfactorias Que hace Robolfo Hernández A la juventud La platica Que ahorremos Se va Para abonarle A esos muchachos A las deudas Que tengan Con el ICT Yo les quiero Manifestar Que en mi gobierno Toda esa muchachada Que tiene deudas Con el ICT Especialmente El 1 El 2 El 3 Y los pobres Del 4 Que son más o menos 700 mil Jóvenes Que por sus circunstancias Económicas Les tocó financiar Su universidad Con deudas Con créditos Del ICT Y esa sumatoria Ese volumen De dinero Sube A 7 Billones De pesos ¿Qué vamos a hacer? Empezar a saldar Escuchen muchachos Empezar a saldar Es empezar A cancelarles Las obligaciones Para que no tengan Que pagarlas ¿De dónde vamos A sacar la plata? De todo el despilfarro Que están haciendo Estos politiqueros En el poder ejecutivo Por ejemplo Presidencia de la república Departamento administrativo Gasta 4.350 millones De pesos Diarios Sábado y domingo También Día de fiesta 24 de diciembre 31 de diciembre Todos los días Si usted suma eso Eso da 1.650.000 millones Al año Como ustedes pueden ver Es una cifra abusiva Que han presupuestado Estos politiqueros Para que el presidente De la república Viva como un faraón En mi gobierno Los ahorros Dice cuenta La juventud Que las promesas Que hace el ingeniero Rodolfo Hernández Son ciertas Y verdaderas Yo no veo Que absolutamente Nadie Le haya tocado Nada Absolutamente Sobre el problema Del ICT Entonces vemos Que no es como Salen a decir Que pronto El ingeniero No tiene propósitos Sociales con nadie Los tiene Porque Él quiere Ayudar a los jóvenes Que están En el ICT Se endeudados Allí Que estas deudas Se las paguen Pero también Que miren A ver como trabajan Porque es que yo veo Mucho profesional Al parecer frustrado Que son De profesionales Entre comillas Que han desempeñado Cargos y no duran En ningún puesto Despotricando Y atacando En las redes sociales A los que no son Del pacto histórico Entonces El fracasado Será fracasado Siempre El profesional Próspero Es aquel Que crea microempresa Se inventan algo Usted ve en las redes sociales Jóvenes Que son inventores Se idean Comercio Crean empresas Crean medios De ingresos Pero no A unos fracasados Que se las pasan En las esquinas Tomando tinto Esperando a quien les da tinto Y despotricando En contra de los que no estamos Con los señores Del pacto histórico Entonces Colombia unida Con Rodolfo Hernández Vamos con el señor Wilson Sarmiento Con un informe Que nos tiene De la ciudad Jardín de Colombia Wilson Sí señor Mire según información Que se ha recibido En la madrugada De hoy Jueves 2 de junio Tipo 1 de la mañana Un taxista Fue contratado Fue contratado En Pusagasugay En el centro Para realizar un servicio Hasta el sector Del cartódromo Vía Silvania Al llegar al sitio Estaban otros dos sujetos Que los estaban esperando Y ahí el conductor Y ahí el conductor Fue atracado Y apuñalado Al momento De su desaparición Los compañeros De la mancha Amarilla Iniciaron su búsqueda Encontrando Al conductor Votado Al lado De la vía Fusagasugay Silvania En las condiciones Antes mencionadas Por ahora Se espera Un parte oficial De las autoridades De policía Para establecer Las causas ¿Qué pasó Con el vehículo? ¿Qué se sabe De los delincuentes Que cometieron Este hecho? Noticias en desarrollo Es que de todas maneras Aquí en Colombia Está haciendo falta Es que realmente La justicia Deje de ser Tan flexible Frente al delincuente El delincuente Que allí Realmente se sepa Que es un delincuente Ladrón de celulares Que se robó La bicicleta Inmediatamente Deberían meterlo A la cárcel Por eso es que Va a haber una reforma A la justicia Para que la persona Infragante Que realmente Es captura De eso Dejar tanta ceremonia Que fue capturado Ilegalmente Ni que nada Esa es la justicia Que tenemos en Colombia Por eso es que Con el ingeniero Rolfo Hernández Se debe promover Inmediatamente Una reforma A la justicia Y mirar a ver Cuántas cortes Se van a eliminar Porque es que El problema Es que aquí Estamos llenos De tantos magistrados Y tantos doctores Que a la larga Lo que van Es en detrimento De la plata Que se debería invertir Socialmente En todos los ciudadanos ¿Usted tiene algún audio Ahí don Wilson? Allá que veo Que conectó Entonces Hágame el favor Sebastián Vamos aquí Con el máster De 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 Cundinamarca Noticias Entonces vamos Que Dice que Joven Intenta lanzarse Desde un puente En el club Del bosque Vamos a ver Que esta información 6 y 47 minutos De la noche Nos encontramos En este momento Desde el sector Del club Del bosque Donde hace pocos minutos Se registra Una emergencia Aproximadamente De 20 años Intenta lanzarse Desde el puente Del chocho Y es Gracias a la oportuna Reacción Del grupo De red Aliados De emergencias De fusagasugá Que pueden Convencer a este joven De que Pues desista De Retomamos la información Tenemos muy mala señal Desde el punto En donde nos encontramos A esta hora Ya nos encontramos A la espera De la policía Nacional Al igual que De los grupos De emergencia Del municipio De Silvania Para poder atender Este caso Y poder Remitir a este joven Hacia el hospital De Silvania Repetimos la información Un joven De aproximadamente 20 años Responde el nombre De Jonathan Intenta lanzarse Desde el puente El chocho Fue Gracias a la rápida Reacción Del grupo De red De aliados Quienes llegan A este lugar Y logran convencer A este joven De que se retire Del puente Desde donde Pretendía Lanzarse A esta hora Ya se encuentra Aquí a un lado De la carretera A un lado De este puente Esperando pues La atención De los grupos De emergencia De Silvania Para que pueda Ser trasladado Hacia el Hacia el hospital Y pueda recibir La atención Necesaria Repetimos Esta información Que se presenta De última hora Desde aquí Desde el sector Del club Del bosque Exactamente Puente El chocho Donde Un joven De aproximadamente 20 años Responde al nombre De Jonathan Intenta Lanzarse De este lugar Y es disuadido Por parte De las Buenas noches Como está De las De las autoridades Ya En este momento Llegan los familiares Y pues Estamos a la espera También de la policía Nacional Y de los grupos De emergencia Terminamos esta transmisión Recuerden que Quien les habla Realmente Era una información Que nos hacía llegar Sobre Un Se empezó a lanzar Del puente del chocho Allí Yo no entiendo La juventud Que es lo que piensa Lo que yo vengo diciendo Aquí en cambio Dedicarse a vivir De vagancia Póngase a inventar algo Aquí hay escuelas De artes plásticas Hay escuelas De Hay escuelas De De Hay escuelas De 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 Música De formación musical Entonces Sí Aló Buenos días La doctora Estamos en comunicación Con la doctora Adriana Pavón Jefe Del fondo De solidaridad Doctora Adriana Muy buenos días Bienvenida A noticias Y variedades W Bienvenida A Cundinamarca Music Online Y primero que todo Quiero empezar Felicitándola Por el premio Que le han entregado A la alcaldía Fusagasugá Por el buen manejo Que se le ha dado Al banco de alimentos En Fusagasugá Buenos días Muy buenos días Para ti Para todo El equipo De trabajo Y para todos Los seguidores De este importante Medio de comunicación Sí pues Afortunadamente Tenemos una gran noticia Para los Fusagasugueños Porque esto es Un gran honor Es para nuestros Fusagasugueños En cabeza De nuestro alcalde Pues poder hoy Entregarle A toda nuestra comunidad Este galardón nacional Y es fruto Del trabajo En equipo De esos grandes líderes En Fusagasugá De nuestros campesinos También Que se han sumado A esta gran labor De solidaria Desde el banco De alimentos Bueno 10 de la mañana Dos minutos Vamos a tratar De retomar La entrevista Con la doctora Adriana Sí como les decía Pues es un reconocimiento También a la labor Y el trabajo De todas nuestras Comunidades Bueno Doctora Adriana Hablemos del programa Colombia Mayor Cuénteme Cuando están programados El pago Del incentivo Para los Personas Que son beneficiarios De este De este Bono Bueno El programa Colombia Mayor Ustedes saben Que en Fusagasugá Tenemos más de 3500 adultos mayores Recibiendo este beneficio En Fusagasugá Y pues Iniciamos Los pagos De la mensada Del mes de mayo Desde el día de ayer Vamos hasta el próximo 14 de junio Se estará pagando A todos los adultos mayores Para que Se puedan acercar A cualquiera De los pagatodos Autorizados En el municipio A cobrar Este beneficio Importante Que no se queden Sin cobrar Ustedes saben Que el que no Cobra Puede ser bloqueado Superiormente Retirado El programa Bueno Hasta el 14 De junio Pueden acercarse Importante Que lo hagan En cualquiera De los pagatodos Y en el horario De 8 A 5 La tarde En jornada Continua De lunes a sábado Bueno Doctora Adriana Por aquí Hay un oyente Que nos pregunta Que muy bueno Lo del premio Que le dieron A la alcaldía Pero me preguntan Que desde el fondo De solidaridad Que se está haciendo Para ayudarle A los habitantes De calle Doctora Y pregunta Muy importante Que investigación Se ha hecho Sobre Estas personas Que están Pidiendo Limón Con niños De brazos Como está haciendo El fondo De solidaridad Como les puede ayudar A estas personas Bueno Desde El fondo De solidaridad Para nuestros Habitantes De calle Ustedes saben Que En Posada Tenemos Este programa Habitante De calle Y es Es un programa Que hace parte De la oficina De la Secretaría De Familia De Integración Social Desde allí Se lidera Y se lideran Algunas actividades En pro de nuestros Habitantes De calle Como son Jornadas De atención Integral Donde se articula Con personería Con la policía Con la Secretaría De Salud Inclusive Se gestiona Con entidades Privadas Como Salones De belleza Para poder dar Una atención Integrada A nuestros Habitantes De calle Y desde allí La cocina De solidaridad A través Del banco De alimentos Con todas Esas donaciones Que nosotros Recibimos Tanto El sector Público Como privado Nosotros Entregamos Alimentos Para que Se les prepare A ellos Ese día Que se hace La actividad Pues se preparen Alimentos Y se les dé Esa merienda A nuestros Habitantes De calle Igualmente Hemos apoyado Con kit De aseo Para que Ese día Ellos Puedan tener Una 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 atención Integral Si Como va La entrega De los mercados Porque es que Realmente Nosotros vemos Que allí Se deja en fila Las personas Que pronto Que 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 Tienen que Esperar O que Como O sea Ustedes Allá hacen Papeles Y de pronto La gente La dejan Ahí Doctora Adriana Es lo siguiente Bueno Es un proceso Hemos estado Realizando Ustedes saben Que Se toca Hacer una Verificación Todos los años Se hace Una convocatoria Y verificación Precisamente Para evitar Que las personas Pues Crean Que Es un programa Que ya tiene Definida La población No Se hace Se Digamos Se gestiona Todos los años La convocatoria Para que Se inscriban Y pues Allí se hace Una revisión De los inscritos Este año Fueron 3.466 Personas Que se inscribieron De los cuales Pues se hacinaron 1.500 CUP Que tenemos Y pues Se están haciendo La El recorrido En cada Comúnico Regimiento Informando A estas 1.500 Personas Que quedaron En el programa Indicando Cuáles son Los compromisos Cómo va a ser El proceso Una vez Va a ser Ley de garantías El proceso El proceso De inicio Del programa Y sobre todo Para que las personas Se comprometan Que una vez Que beneficiaria Pues cumplan Con las entregas Cumplir con las condiciones Porque muchas personas Se inscriben Y resulta que después Cuando se van a entregar Los mercados No asisten Y nos ha tocado A través de este medio De comunicación Y de todos los medios De comunicación Ser muy Reislativos Para que reclamen Las ayudas Porque es absurdo Que una persona Que esté beneficiada No reclame Su ayuda oportuna Y otras personas Que están por fuera Del programa Pues estén aguantando Hambre Y vengan todos los días A pedir comida Entonces Este año Va a ser Uno de los requisitos Básicos Quien no reclamó El mercado Oportunamente El día que era O la siguiente fecha Que se le programe Porque tuvo algún inconveniente En la reclamación De la primera fecha O algo Debe Se le va a dar máximo Dentro del mes Reclamar La ayuda Si no la reclama Esta ayuda Se reaccionará A aquellas personas Que quedan en ese listado Sí Porque es que realmente El que no reclama El mercado Es porque no necesita Yo creo que ahí Se hace falta Una depuración De pronto De este sistema Porque si la gente No reclama Un mercado Es porque no necesita Hacen papel Entonces dale prioridad A los que Personas que han pasado Papeles Allá llevan más de dos Tres meses Esperando pues Que los llamen Exactamente Por eso estamos Este año Estamos socializando Antes de iniciar Cualquier apertura Del programa Socializando Las reglas Las condiciones Para que queden Muy claras Que no se van a Entregar No se le van a dar Ayudas a nadie Y que hay personas Afuera Que no quedan Alcanzaron Aquí en el programa Y que también Cumplen con los requisitos Y que estas personas Serían priorizadas En el caso De que una persona No reclame Oportunamente O no necesite Esta ayuda alimentaria Porque también Se va a hacer Un seguimiento ¿Sí? Sí Digamos De las personas Que quedaron Se va a hacer Se va a hacer El seguimiento Realmente Que se esté Beneficiando A esta familia Y no que los mercados Estén terminando En personas Que realmente No lo necesitan Sí, muy bien Otra cosa Por ahí vi Un informe Donde este señor Que trabaja con usted Daniel García ¿Qué llama? ¿Fue que lo ascendieron De cargo? ¿Está en otra dependencia De la administración? Sí Hoy ya es funcionario Hace parte también De un cargo Que quedó vacante Aquí precisamente Dentro de la misma dependencia Ustedes saben Que también García Pues fue una persona Que llegó en pandemia A prestar un servicio Voluntario Trabajó durante meses Gratis Aquí en la alcaldía Dando de corazón Esas horas En pandemia En generosidad Y atención A toda la población Vulnerable Durante ese tiempo Estuvo trabajando Como voluntario Totalmente gratis Esa es una de las Reglamentaciones Que hay en el banco De alimentos Tenemos hoy Servicio voluntariado Tenemos instituciones Educativas Que nos prestan Voluntariado Con los estudiantes Que hacen su servicio Social También madres de familia Que voluntariamente Vienen Y pues Daniel García Llegó en esta forma Aquí a la dependencia Posterior a ello Pues dado Que fue una persona Que ha trabajado Al servicio De la comunidad Se le dio Una oportunidad A la administración Municipal Digamos Lo vinculó Actualmente Y pues Hace un par de días Se presentó La oportunidad De ya ingresar Como funcionario A la administración Municipal Y pues fue Una oportunidad Que le dio El señor Para que Continúen Atendiendo La comunidad Si ojalá Se haga una vigilancia Sobre el desempeño Del señor García En la oficina Porque es que Realmente Allí se necesita Por parte De él Un poquito Más de humanidad Un poquito Más de sencillez Con los Con las personas Que visitan Y porque Una cosa Es de pronto El concepto Que tengan Allá internamente Y otro El que tenemos Los ciudadanos Por fuera Y también Hacer vigilancia Que los funcionarios En el caso De no Las cafeterías No son Las oficinas En horas de trabajo No tienen por qué Estar en las cafeterías Y realmente Muchas veces Uno ve a ver Las personas En las cafeterías Tinteando Con los amigos Muertos De la risa Pero allí Si vigilemos Que estas personas Que vincula El señor Hortúa Realmente Cumplan Con los deberes Que se le Encomiendan Porque es que Una cosa Es el desempeño De la persona Internamente Y otro El que ve Uno Exteriormente Con la comunidad Mi querida amiga Diana Pavón Claro que sí Es una Crítica Constructiva Que recibimos Desde la administración Hoy en tiempo Se sabe que La administración Pues su Misionalidad Precisamente Servicio A nuestra comunidad Porque nos debemos A una comunidad Y claro que sí Son críticas Constructivas Que siempre Tendremos en cuenta Y la misionalidad Es que siempre Los funcionarios Presten El servicio A la comunidad Y sea la prioridad Es el presurario Laboral Y no Como si usted De pronto Estaba Haciendo otras Actividades Diferentes A la de atención Y tal Dicho Al bol Ah bueno De todas maneras Estamos confiando En que Otra cosa También que debemos Vigilar Es que no Participen Los diferentes Funcionarios En política Que no empiecen A constriñir A los señores Las personas Que acuden De pronto A las oficinas De la dependencia No empiecen A constriñir Las personas Con cuestiones Electorales Porque se vio En las pasadas Elecciones De congreso Y presidencia Muy buenos días Entonces Que pase Un feliz día Mi querida doctora Diana Pavón Le deseamos Que siga Triunfante Como hasta ahora Va en su cargo En el fondo Solidaridad Muchísimas gracias Por estas palabras Y claro que sí Aquí continuaremos Trabajando Al beneficio De nuestra comunidad Fusagasugueña Y siempre Trabajando De mejorar Los procesos En la comunidad Muchas gracias Era la directora De la oficina Del fondo Solidaridad Adriana Pavón Quien clara Y concisa Siempre Una de las mejores Funcionarias Que ha tenido La administración De Fusagasugá Porque no se le puede Quitar el gran Desempeño Que ha tenido Adriana Pavón Dentro de la Administración Hace una buena Escudera Del alcalde Jair Hortúa Frente A las grandes Necesidades Que tiene La comunidad Y más En el tiempo De la pandemia Wilson Que realmente Adriana Pavón Y el alcalde Hicieron un gran Y excelente Trabajo Lo mismo Que personas Particulares Trabajaron Llevándole Una ración De alimento A los diferentes Ciudadanos Más pobres De la ciudad Siga Siga Fue de tan solo Fue de tan solo 0,1% El funcionario Resaltó La desactitud Del proceso Aunque en redes Sociales Han circulado Denuncias De presuntas Irregularidades A la hora De registrar Los votos Atención Que hace instantes Fue revelado El resultado Que arrojó El escrutinio Hecho por la Registraduría General De la nación Que confirmaría Los números De votos De la primera Vuelta En las elecciones Presidenciales Que transcurrieron El pasado Domingo 29 de mayo Este escrutinio De primer nivel Tendrá que ir Al Consejo Nacional Electoral Para que sea Verificado Respecto Al resultado Arrojado Indicó El registrador Nacional Al Echander Vega Que la diferencia Entre el Preconteo De los votos Y el escrutinio Del primer nivel Fue de tan solo 0,1% Para reconocer El trabajo De la registraduría De nuestros Funcionarios Y un reconocimiento A los jueces De la república Y a las comisiones Escrutadoras En un 100% La diferencia Entre el Preconteo Y el escrutinio Es de manera Histórica Del 0,1% Es decir Que o prácticamente Igual Indicó El registrador Vega Según indica La información Revelada Por la Registraduría Nacional El candidato Al pacto Histórico Gustavo Petro Que sacó En el Preconteo 8.527.768 votos En el escrutinio Quedó con 8.541.617 votos Subió Mientras que El candidato De la liga De gobernantes Anticorrupción Rodolfo Hernández Que obtuvo En el Preconteo 5.953.209 votos Y el resultado Del escrutinio Obtuvo 5.965.335 Se debe recordar Se debe recordar Que en las anteriores Elecciones Legislativas Que sucedieron Hace menos De tres meses Hubo problemas Con el Preconteo Varios Usuarios En las redes Señalaron Irregularidades Hasta que Se descubrió En el escrutinio Más de un millón De votos De diferencia En esta ocasión El registrador Vega No salió Afelicitado A su funcionario Sino que Por el Contrario Aseguró Que gran parte De la culpa Ya ha sido De errores De los jurados De votación A pesar De la alentadora Cifra Que da el Registrador Vega El resultado Entre el Preconteo Y escrutinio Son varias Las denuncias Que están circulando A través De las redes Sociales Donde seguidores Del pacto Histórico Afirman Que el software Presenta errores Y que son cerca De un millón Y medio De votos Del candidato Gustavo Petro Que no aparecen Registrados Dice El fraude De los 100 Boticos Ejemplo En Duitama El E14 Petro Con 138 Votos Reducidos A 38 Y en el E24 ¿Cuántas fueron Las mesas Con este Código Malicioso Registrador Vega Por esto Es que ordenó Cerrar rápido El escrutinio Respecto a esta Denuncia El registrador Nacional Se pronunció E indicó Que las denuncias Son noticias Falsas Que están circulando En las redes sociales Abro comillas Dijo el registrador Es totalmente Falso Un tema Que hemos Recomendado Y que ya Estamos trabajando Con las misiones De observación Hacer un reparo Y un rechazo A las noticias Falsas Las noticias Que están Circulando En redes No tienen Ningún sustento Ni probatorio Ni jurídico Por lo que Está basado En falsedades Esta es la información Oficial El 0,1% Es la diferencia Entre el preconteo Y el escrutinio Respecto a las misiones Y observaciones Electorales Indicó Vega Que se mantienen Las mismas Que estuvieron presentes En la primera vuelta El pasado 29 de mayo Para la segunda vuelta Vega también Resaltó Que el nivel De abstencionismo Bajó Para estas elecciones Indicando que en el 2018 Fue de 45,78% Mientras que este año No fue sino del 45,2% Mire, eso da Para que la gente Este prevenida Con los chismes Y calumnias Y falsas noticias Que pueden sacar Respecto a la cuestión Electoral Por parte de los señores Al parecer del pacto histórico Por eso es que nuevamente Volvemos a hacer un llamado Para que los ciudadanos Masivamente Salgan a votar Por Rodolfo Hernández Para que la diferencia Sea larga Con el señor Petro Y así no salgan Con el cuento Que hubo fraude Porque ellos Sacaron el cuentico Y se lo vienen Metiendo a la gente Induciendo a la gente Al error Al parecer Para que la gente Dude, dude Y dude Y no Acá las elecciones Las tenemos que ganar Con Rodolfo Hernández Con un amplio Margen electoral Que es masivamente El pueblo colombiano Tiene que salir A votar por la democracia Acá no estamos Rodolfo no representa Ni a Santos Ni a Uribe Ni a Pastrana Ahí está el señor Samper En el pacto histórico Con el proceso 8000 Que precisamente Ayer se murió El señor Gilberto Rodríguez ¿Qué dice usted? Rodríguez Orejuela Que tenía que verse Al parecer Con el señor Ernesto Samper Con el proceso 8000 Ahí está en el pacto histórico El señor Samper Pero que nosotros No El señor El señor Rodolfo Hernández No representa Ni a Uribe Ni a Santos Ni a Duque Él es abanderado El ideal Del pueblo colombiano El señor Rodolfo Hernández Dijo Ayer El domingo El uribismo Murió El uribismo Murió Si Lo que no Pasamos la hoja Y ahora en adelante Perdóneme Ahora nació Fue un Movimiento Que es El movimiento Anticorrupción Si cierto Y no es porque La gente El pueblo colombiano En si Ya Uribe Está en uso De buen retiro Ya es un hombre Que se va a dedicar Es a escribir un libro A Como dice el cuento De salirse ya De los expresidentes Que son Tan nocivos En el ejercicio De un presidente Porque de eso Es una ventaja Que hay con Rodolfo Hernández Es que no va a tener Ahí al señor Santo Al señor Sanpera Todos El señor Pastrana Todos dándoles Consejos Cuando no fueron Capaces de gobernar Colombia A cabalidad Es que ellos Se creen Las vacas Sagradas Se creen Que son los únicos Que saben Y no El señor Ingeniero Rodolfo Hernández Vemos que Él no va a tener Esa Esa cuestión Frente A los expresidentes Que se la pasan De metiches En las diferentes Acciones Del presidente De turno Sebastián Tenía una nota Y me hace el favor Bueno son las 10 De la mañana 20 minutos 10 de la mañana 20 minutos Agustín Nuestros amigos De la voz de América Tenemos un informe De la voz de América Ya lo pasamos Pero entonces Vamos a pasar Un informe Que nos envía Esta noche En la hoja salmón Analizamos Cómo actuar Si contratas A un abogado Que no cumple Que todo puede ser Maribel Sánchez de Aro Buenas noches Hola Alfredo Buenas noches Cuando una persona Contrata un abogado Espera que defienda Sus intereses Con uñas y dientes Que menos Lo vemos en las películas Todo va a salir bien Que puede salir mal Pero la realidad es caprichosa Y pueden ocurrir muchas cosas Este caso es más difícil De lo que parece Por ejemplo Que un letrado Asuma la defensa De un caso Sabiendo que está Abocado al fracaso O que deje pasar Los plazos Para recurrir Y te quedes sin caso Y sin indemnización He cometido un error O finja que la resolución judicial Fue favorable para ti Y no es así Y claro Luego te llama Y no te llama en absoluto Ni contesta tus llamadas Abogado Abogado ¿Estás ahí? Abogado En total El año pasado El Consejo General de la Abogacía Atendió 252 recursos Contraletrados Que no son muchos Si tenemos en cuenta Que en España Hay 150.000 abogados En ejercicio Pero ojo Que algunos casos De mala praxis Pueden dar derecho A una indemnización Para saber Qué hacer Si tu abogado No cumple Pues hemos llamado A Irene Gilgómez Que es letrada De Caruncho Tomé Y Judel Abogados Hola letrada Hola Irene Buenas noches Hola buenas noches ¿Qué tal? Un abogado Tiene el deber De ser diligente ¿Esa es la base De la relación Con el cliente Irene? Sí Efectivamente Cuando contratamos A un abogado La obligación Que tiene Él Es la de llevar A cabo La gestión Que le haya hecho Su cliente Poniendo Todos los medios Que estén a su alcance Para conseguir Un resultado favorable Si el abogado Pone todos los medios Que están a su alcance Para conseguir ese objetivo Y aun así El resultado No es el esperado Porque al final Pues bueno Por ejemplo Puede hacer un procedimiento Judicial Y el juez Pues no Nos da la razón Ahí La labor del abogado Está bien hecha Y no habría nada Que reprocharle Pero Cuando la actuación Del abogado Es negligente Sí se podría Reclamar una indemnización ¿Y cuáles son Los casos más habituales De mala praxis? Ponía Maribel Algunos ejemplos Cuando hablamos No sé si más De temas civiles Que de posibles delitos ¿Cuál sería El caso de mala praxis Más habitual? Pues A ver Cuando hablamos De responsabilidad civil Son casos En los que El comportamiento Del abogado Es negligente Pero de forma involuntaria Lo más habitual Es que se le pueda Pasar un plazo Para recurrir Una sentencia O que Por un problema informático O por un problema De agenda O lo que sea Se le pase La fecha de juicio Y no asista Todos esos errores Pueden llevar A una sentencia Desestimatoria Que en muchos casos Si el abogado Hubiese sido diligente El resultado Habría sido El contrario Cuando La actuación Del abogado Es De forma consciente Errónea De forma dolosa Digamos Y actúa En contra de los intereses De su cliente Ahí puede incurrir En un delito Un delito De desleata Profesional Que puede llevar Incluso A A que se le aparte Del ejercicio De la profesión Y por ejemplo Irene ¿Qué opciones hay Cuando un abogado No le dice a su cliente Que lo que quiere reclamar No tiene posibilidades De éxito? Pues mira Sí Es relativamente frecuente Que un cliente Llega al despacho Y te diga Que quiere reclamar De determinada cosa Porque él cree Que es lo justo El abogado Tiene la obligación Ya no solo moral Sino también profesional De decir cuáles son Las posibilidades reales Que hay Ante esa reclamación Y si una reclamación No es viable Pues el abogado Tiene la obligación De decírselo Y De decirle incluso Las consecuencias Económicas negativas Que puede tener Esa reclamación Cuando no lo hace Está actuando De forma negligente Cuando lo hace Y aun así El cliente Decide seguir adelante A sabiendas De las consecuencias Que puede tener Y de la escasa Viabilidad Que tiene el asunto No puede reprocharse Al abogado Una actuación errónea ¿Y el abogado Puede cubrirse Las espaldas De alguna manera En esos casos? En plan Yo ya te he avisado De que esto No tenía ninguna posibilidad Pero si quieres Que lo intentemos Lo intentamos ¿Tiene alguna manera De cubrirse? Exactamente Sí Puede Debe guardarse Por escrito Especificarse Cuál es el encargo Concreto Que ha hecho el cliente Las posibilidades De éxito Que tiene Las consecuencias Negativas Que tendrá En caso de que De que no salga bien Digamos Y el cliente Tiene que firmar Y muestra Conforme por escrito Y por ejemplo Hay casos En los que el cliente Llama a su abogado Y le vuelve a llamar Y no le coge el teléfono Y le da largas Y que si está En otro juicio Irene ¿Se puede saber Si un abogado Está trabajando O no En un caso? Sí Si tú estás personado En un procedimiento Puedes ir al juzgado Y ver cómo está El estado del procedimiento Entonces No es habitual Desde luego Vamos Lo habitual Es que Que el abogado Lo haga bien Y que sea diligente Y un buen profesional Pero En los casos En los que Has dejado de saber De tu abogado No sabes cómo está El procedimiento No consigues hablar con él Puedes presentarte En el juzgado Y preguntar Cómo está tu caso En Norense Hace poco Un abogado Fue condenado A pagar más de 12.000 euros A su cliente Por iniciar un pleito Sin posibilidades de éxito Que al final perdió Y tuvo que pagar Unas costas enormes Y todo por demandar A sus vecinos Por una ventana Bueno Ese sería más o menos El caso Pero En estas situaciones ¿Se pueden reclamar Daños patrimoniales? Y a lo mejor Pedirle daños morales Al abogado Si no te ha asesorado Convenientemente? Sí Los daños morales Lo que suele pasar Es que son daños Absolutamente subjetivos Y son muy difíciles De probar Lo que sí es frecuente Es que se consiga Una indemnización Por los daños patrimoniales Los daños patrimoniales Son de dos tipos Digamos Por un lado están Los daños Que efectivamente Te ha producido Ese resultado Desfavorable En el caso Que comentas Serían las costas Que has tenido Que pagar Por un procedimiento Que no tenía Ninguna posibilidad De éxito Y que aún así El abogado Te ha recomendado Iniciar Y por otro lado Están Los daños patrimoniales Que son La expectativa económica Que tú tenías Con ese procedimiento Es decir Por ejemplo En el supuesto De que Al abogado Se le pase El plazo Para recurrir O no asista Al juicio Y tú reclames Una X cantidad De dinero Podrás reclamar Esa pérdida patrimonial Que has tenido Por esa actuación Negligente Del abogado Pero En esos casos Aún así El juez Tendrá que analizar Si efectivamente Ese procedimiento Tenía posibilidades Reales De éxito Fíjate Irene Leyendo Sobre todos Estos casos Una de las mayores Indernizaciones Aquí fue La puso la audiencia Provincial de Madrid En el 19 En 2019 Y el letrado Tuvo que pagar Más de 3 millones Y medio de euros Que ya es dinero Aquí dicen Que se le pasó El plazo Porque tenía que presentar Una demanda En un caso de expropiación Era una demanda Tenía que haber sido individual Se le pasó el plazo Y al final No pudo ser Los magistrados Al final Entendieron que la probabilidad De ganar Era altísima Casi segura Normalmente Un abogado Tiene la visión Tiene el criterio profesional Para saber Hasta qué punto Una demanda Se puede ganar O no se puede ganar O se te va a pasar Un plazo Esto Hasta qué punto El abogado Tiene el control Bueno De los plazos Tiene el control Absoluto Ya sea Porque se notifican Las resoluciones Al procurador Y el procurador Se las notifica Al abogado O porque se le notifiquen Directamente al abogado Entonces los plazos Son absolutamente responsabilidad De Tanto del procurador Como del abogado En cuanto a las Expectativas de éxito Pues a ver La decisión Como decimos Desde un juez Tú como abogado Puedes creer Que algo Va a salir bien Y que merece la pena Demandar O incluso Presentar un recurso Cuando una sentencia Es desfavorable Pero no puedes dar La garantía A un cliente De hacerlo Tú El deber como abogado Es informar De cuáles son las posibilidades Recomendar Qué hacer Y al final El cliente Tiene que ser Quien decida Pero por supuesto Le tienes que dar La opción Al cliente De decidir Qué es lo que quiere Y con el tiempo suficiente Para que pueda decidirlo Lo comentabas antes Bueno Otra cosa sería Inhabilitar a un letrado Para el ejercicio De la abogacía Por no hablar De la responsabilidad penal Un abogado Puede llegar A ir a prisión Por no defender Debidamente a su cliente Pero ese es el caso Más extremo Entiendo Por una deslealtad Profesional No podría No podría ir A la cárcel Porque digamos Que esto Era lo que antes Eran las faltas Que ahora son Delitos leves Y no recogen La pena de prisión Sí podría ir Un abogado A prisión Cuando cometió Un delito En el ejercicio De sus funciones Como podría ser Un blanqueo De capitales Una prevaricación Incluso una estafa Pero no por Este tipo De actuaciones Que comentamos Y por ejemplo En este caso En el que Hay un cliente En que existe Muchísimo En un caso Que a lo mejor Al abogado Le parece imposible ¿Qué es lo que debería Hacer el abogado? No sé si Debería negarse Debería dejar el caso Debería seguir adelante ¿Qué es lo que suele suceder En estas circunstancias? Lo habitual Es que el abogado No quiera llevar El asunto Porque Pues bueno Al final La diligencia máxima Es la de llevárselo A aquellos asuntos Que crees Que tienen alguna posibilidad De salir adelante Y sin embargo Bueno Si aún así El cliente Se empeña Y hay una mínima posibilidad Pues lo que decía antes Que quede todo por escrito Siempre Y que el cliente Manifieste por escrito Que es consciente De la advertencia Que le ha hecho el abogado También tengo entendido Que el año pasado Se añadieron nuevas infracciones Muy graves Como la renuncia A la defensa Si causa indefensión Al cliente Un abogado Puede abandonar A su cliente Por las buenas Decirle ahí te quedas O hay que tener cuidado También con esa decisión No Esto Sí Esto está Regulado en el estatuto General de la abogacía Y es un deber Del abogado El garantizar La defensa De su cliente En cualquier momento Del procedimiento El abogado Puede decir Que no quiere continuar Llegando a la defensa Del cliente Pero se tiene que asegurar De que esto No le va a poner En una situación De indefensión Y que no va a perjudicar Sus intereses Y por ejemplo Pues si tiene Señalada Un juicio Para dentro de una semana Pues no puede el abogado De repente decir Que deja el caso Y no continúa con la defensa Se tiene que asegurar De que hay un nuevo abogado Que pueda llevar el procedimiento Llegado el caso ¿El abogado se defiende a sí mismo? ¿O es mal cliente Un abogado Para otro abogado? Cuando Si tiene que dar explicaciones De alguna de estas posibilidades En las que de repente Alguien le denuncia Por mala praxis ¿El abogado se defiende a sí mismo? ¿O tiene que recurrir A otra asistencia letrada? El abogado se puede defender A sí mismo Pero bueno Yo creo que En situaciones como estas Y en general Lo mejor es que te defienda Otro abogado Que tenga una visión Más objetiva Y que no se lo vaya a tomar Como algo tan personal ¿Y cómo son los abogados Cuando son clientes? ¿Son los peores clientes? Porque claro La verdad es que no ha tenido Nunca un abogado O cliente Pero me imagino Que son los más exigentes Y seguro Que a ese abogado No le va a pasar Lo mismo Vamos Irene Fili Gómez Letrada de Caruncho Tomé y Judel Abogados Muchas gracias Irene Un abrazo muy fuerte Nada Muchísimas gracias a vosotros Un abrazo Hasta luego Nos queda la letra pequeña Maribel Y algunas buenas noticias En los últimos días Te voy a contar Alfredo La nueva ley De atención al cliente Que va a limitar El tiempo de espera A tres minutos Nada de quedarte Colgado del teléfono Con la musiquita Hasta que se te duerma Un abrazo Que suele pasar También vas a poder pedir Que te atienda Una persona Y no un robot Y las reclamaciones Deberán estar resueltas En 15 días Además A ninguna familia Le van a poder cortar La luz O el gas Si hay una reclamación En curso Antes de esto El sábado Se confirmaba otra cosa Y es El derecho a pagar En efectivo Se acabó eso De que vayas a la piscina Por ejemplo Y que te tengas que volver a casa Porque quieres pagar con euros Y no con tarjeta Y no con el móvil Que ya es verdad Que se usan cada vez más Sí Pero si quieres pagar Con dinero físico Tienes derecho a hacer Lo que lo sepas Muy bien La letra pequeña Con Maribel Sánchez de Aro Dentro de la Hoja Salmón Adiós Maribel Hasta la semana que viene Hasta luego Les invitamos a escuchar Cundinamarca Noticias Por Cundinamarca Music Online Todos los días De lunes a viernes De 9 a 11 de la mañana Hola amigos Les habla Wilson Yaquil Serviento Álvarez Les invito Para que estén bien informados De la noticia De Cundinamarca De Cundinamarca De Cundinamarca Bueno no se les olvide La invitación que está haciendo la Secretaría de Gobierno En el día de hoy Para que participen de la jornada de acceso a la justicia Que se está llevando a cabo Que se está llevando a cabo Oígame En el barrio El Mirador En el salón comunal Del barrio El Mirador Ahí Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 del día Van a estar atendiendo A todas las personas En el salón comunal En el salón comunal Del barrio El Mirador Muy buena La invitación De la Secretaría de Gobierno Al fin se oyó nombrar La Secretaría de Gobierno Yo veo que este señor Colorado No veo que realmente Le cumplan las leyes Ni haga cumplir la ley Frente al espacio público Allá bajando Frente a Ara de la Plaza Habían sacado Unas vitrinas Para vender Cuestión de celulares Y las habían hecho Entrar y otras A los señores Sobre el andén Porque es que precisamente Se deben de comisar O hacer algo Porque por ejemplo Vemos ese desgreño En la calle séptima Bajando Casa Vieja Allá ese desgreño Que hay por el lado De la Ara de la Plaza Un tipo que vende Vainas de celulares También en la vía Y fuera de eso Pone un bafle A todo volumen Nosotros no sabemos Qué vergüenza Que hoy el Consejo De Pusagasugá No haya hecho Una moción Contra el señor Del medio ambiente De Pusagasugá Cuando es un tipo Que gana el sueldo ahí Y no vemos acciones Decidas de la oficina Del medio ambiente De Pusagasugá Y hoy sí vemos Que quieren salir a piel De los botes De los señores Que para alcaldes No han sido al parecer Capaces de ser concejal Y quieren ser alcaldes Imagínese No es que es tenaz Y sabe que me causa A mi curiosidad Mi querido Agustín Que cada rato El señor Colorado Publica fotos Ahí al lado De Casa Vieja Estamos haciendo Control del espacio Público Aquí se debería Pero van a ir Se toman unas fotos Ahí Las publican Yo creo que acá Aquí Lo mismo Porque es que ellos No tienen autoridad De nada El problema Es que yo no le digo Lo que pasa frente a Ara Diagonal Ara de la plaza Aparte que hay un tipo Vuelvo y repito Que vende cuestiones De celulares De celulares Vidrios Para los celulares Y fuera de eso Es un abusivo Que coloca un bafle A todo volumen Primero porque es De secretario Y segundo que es La oficina del medio ambiente Que ahí en Mora Está que el consejo Le hubiera hecho Una moción de censura Al señor de medio ambiente Y al señor De colorado Del espacio público Yo no sé El señor colorado Quién es Ni dónde Ni siquiera lo conozco Pero mejor Porque así no hay Siquiera intimidad De diálogo Ni nada Sino que el señor Cumpla con la ley Va a tocar accionar Esta situación Del perifoneo Ambulatorio Y estacionario Ante los tribunales Porque la administración No ha sido capaz De poner en cintura A los señores Que venden el borojo Con ese volumen En esos carritos El señor Que vende las donas Hasta la hora Que se le da la gana Con ese volate De las donas Resultó que el señor Seguro es mexicano Pues dice que las donas Del chavo Seguro el señor Llegó de México Y también el problema Del ruido Que hay en diferentes Locales Que hay por el lado De la plaza De mercado Con bafles A alto volumen No sabemos Donde está el señor De medio ambiente Y el consejo Ciego, sordo y mudo Bueno Wilson Nos veremos mañana Nuevamente acá En Cundinamarca Noticias Un feliz día Bueno Muchísimas gracias Muy amables Amigos y amigas De Cundinamarca Music Online Noticias Y la realidad de W Muchísimas gracias Mañana viernes Estaremos nuevamente Con ustedes Ojo Hay una noticia En desarrollo Mi querido Agustín Hoy se va a reunir En Bogotá Con el ingeniero Rodolfo Hernández El señor Sergio Pajardo Porque Al parecer Sergio Pajardo Se va a unir También a la campaña Del ingeniero Rodolfo Hernández Todo Todo el país Están hablando Están hablando Hoy se van a reunir Y yo creo que Y yo creo que En las horas De la tarde Después de la reunión El señor Sergio Pajardo Va a hacer Algunas declaraciones Si de todas maneras Es el mejor paso Que puede haber Cierto Pajardo Y queda por lo alto Y es un acto Digno de patriotismo Que él Apoya a Rodolfo Hernández Porque necesitamos Apoyar la democracia De Colombia De acuerdo que Donde esto sea así Este señor Sergio Pajardo Daría un paso Muy grande Y creo yo Sin temor De equivocarme Que sería el próximo Presidente de Colombia Si Hay que apoyar A Sergio Pajardo Acá en este paso Si lo dio El contador público Alfredo Mayorga Peralta Muy acertadamente Decimos a Alfredo Que lo aplaudimos Y lo felicitamos Un feliz día Para Sebastián Parra Aquí a auxiliar del máster Para todos nuestros oyentes Un feliz día Y muchas opiniones Gracias por habernos Escuchado en el día de hoy Gracias por ver el video